Música Buenos días a todos y bienvenidos a otro unboxing del canal Le Blau Man Aunque como siempre es por la tarde Hoy os traemos un objeto que no se suele ver en casi ningún canal De hecho suele verlo en el canal del fabricante Que es un, no sabría muy bien como definirlo Una mesa DJ de mezclas para dispositivos iPod y iPhone Según hemos investigado en la página web de la marca Sergio Y en otras páginas como por ejemplo la review que hicieron en Gizmodo Es iPod Friendly Sería una especie de mesa de mezclas En este caso tenemos la, uy, que se me ha ido demasiada luz La versión blanca También hay una versión negra de este producto Y en este caso se llama iBuddy Ahí no sé qué más, ahí se pone Crea tu propia música, estilo y remix Música en cualquier parte Y divertida Y luego en las diferentes partes de la caja Bueno también tenemos Sí, también tenemos aquí Está también se ha gastado por el tiempo que casi no se ve Te voy a quitar la luz a ver si se ve un poco mejor Sí, ahí podemos ver los diferentes tipos Que va, si difumina Hay los diferentes tipos para de iPod Y claro es que es compatible Aquí tenemos el iPod Touch El iPod Classic No, esto es un iPod Nano El iPod Mini Diferentes generaciones de iPod Classic También otros diferentes de iPod Vale, por la parte de arriba tenemos los sockets Que tenemos el clásico socket El primero que tuvieron los aparatos de iPod y iPhone Y luego nada, por aquí tenemos eso Que explica el conector Sergio Que no deja de ser un conector de iPod Y en la parte de atrás pues nada Tenemos aquí más conectores Para conectarlos a los altavoces Directamente para pasar el sonido De la línea que sale Por ejemplo a capturar ahora De un ordenador También es compatible con otros MP3s MP3 Player B, Player A Que no falta solo que utilizar iPod Si no que también podemos meter también Claro, en el ordenador también integrados Como en la caja Pero se podría utilizar MP3s Y bueno, aquí tenemos nada Que la parte de adelante Pues podemos conectar unos altavoces O directamente chufarlo unos cascos Bueno, pues sin más Procedemos al unboxing Os voy contando mientras tanto Que este aparato cuando salió Pues costaba unos 120 dólares Al cambio pues se quedan unos 190 euros Y nada, lo hemos encontrado hoy Diez años después En una tienda Pues nada A unos 19,90 Totalmente nuevo Bueno, vamos a ver ahora Como podéis ver El pegamento Se ha vuelto A la gente amarillento Con el tiempo El gel de sílica Sí, está totalmente nuevo El gel de sílica Está totalmente amarillo Según lo estoy viendo aquí Nada, el libro de instrucciones Y tal Los de la tienda Le pedí a 19,90 Les hice una oferta Por 15 euros Sabiendo que llevaba Diez años allí Y me lo llevé Entonces, bueno Pues me parece un buen descubrimiento Solamente acaba en el casco Pero bueno, de momento Pues... Bueno, esto Vamos a ver Oh, ya se ha visto Ya se ha visto Ya se ha visto Ya se ha visto Viene con todos los cables incluidos Ah, no Viene con auriculares Pues se me conserva bastante bien Increíble Porque no están derretidos No, pero viniendo dentro de la... Ya se me estaba desenfocando Estaba yo ¡Uuuh! Ahí viniendo dentro de la... Del plástico No deberían estar derretidos Ni nada Sí, sí Unos cascos con micrófono Para hacer... Sí, sí Bastante... Bastante guay No es una calidad... No está nada mal Ese típico casco Que encontrarías en un ciber En... En el 2000 Ya Pues aquí están un poco liosos Sí, no sé si no tenía una marca en concreto Pero bueno No tiene mala pinta Pongo otro de los conectores Y ya está Que vamos a poner ahí El transformador de corriente Para poder enchufar el propio aparato Y conectar los dos iPods Y... Y que... Bueno Que hagamos que funcione Pero encima es español Porque las instituciones venían... Sí, sí No, parece que es la edición española De este aparato Bueno, pues el juguetito está chico Ya no viene nada Bueno, pues aquí lo tenemos Más pequeño de lo que pensaba, la verdad Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Las tres... Roscas, ¿no? Digamos que lo llamamos roscas así Reverb, LP Filter Flange, Auto Phase Speed Down y HP Filter Luego tenemos los diferentes... Apagar los micrófonos Altavoces Los programas El primer y el segundo Y efectos directos del micro Aquí viene incluso con una cosa... Ah, es porque viene todo sellado Sí, con un plástico lleno Viene con un plástico Que... Mira, vamos a quitarlo ya que estamos Porque... Es cuestión de tiempo que estos plásticos Se queden pegados o no hace calor Todo eso... Fuera Ahora queda un acabado mucho mejor Más brillante Bueno, pues nada Hay Woody Sí, vamos a conectarlo a un iPod A ver qué tal queda Aquí están las salidas por detrás Todo muy nuevo, la verdad Y bueno, conectas un iPod ahí Y así es como quedaría En el momento solo tenemos un iPod Porque tengo los iPods por ahí cargando Y bueno, que ya se suenan en blanco Pero no, solo tengo negro La versión negra Negro Y esto rojo Sí, la versión negra y negro Y esto rojo Bueno, pues nada Hay lugar aquí para alternar Entre el iPod A y el iPod B Para poder hacer transiciones Entre canciones Y demás Bueno, pues nada Hasta aquí el unboxing De este objeto tan insólito Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente unboxing Del canal de Blauman